Les hablamos de cultura ya que la Asociación Arteatro 13 con la colaboración del Área de Cultura presentarán este viernes 2 de junio a partir de las 5 y media en la biblioteca del edificio de esos múltiples de Sabinillas el libro de la autora Olvido Guzmán Pons, Perico y la Luna, que cuenta con las ilustraciones de Pilar Sánchez. Junto a la presentación se realizará también la lectura de este cuento infantil. Perico está afrontando con incomodidad una serie de cambios en casa. Le han dado otro dormitorio, debe compartirlo con su abuela cuando ésta se queda a pasar algunas noches y para colmo su madre ya no le presta la misma atención de antes. Pero entre tanto desconcierto, un buen día en la escuela su maestro le habla de la Luna y a partir de ese momento se intensifica su conexión con este satélite terrestre. ¿De qué se trata? Será precisamente su abuelita una especie de bruja bondadosa conectada con la naturaleza quien lo ayude en su desempeño por averiguar tal vínculo. El pequeño avanzará en su investigación por fases, como las de la propia Luna. ¿Tendrá todo esto alguna relación con los cambios que han ocurrido durante el último mes en casa? Se trata de una lectura indicada para compartir en familia a la que están invitados todos los vecinos.